La primera de Reyes, capítulo número 13, para contar toda la historia y los detalles, nos llevaría mucho tiempo y requeriría leer todo el capítulo, no lo vamos a hacer. Le agradezco a Facundo que me va a seguir con la lectura, yo se la voy a contar, usted la va a leer en su casa porque es una de las historias, a mi entender, más asombrosas que uno puede encontrar en la Palabra de Dios, que hay muchísimas. Le animo a que estudie la Palabra, que el año que viene tome el desafío de empezar el Instituto Bíblico. Hay muchas joyas en la Biblia que están guardadas para nosotros. Primera de Reyes, capítulo número 13, le decía, fue una historia de ribetes increíbles, una historia profundamente interesante y también puede ser de difícil comprensión. Es más, los comentaristas bíblicos tienen diferentes interpretaciones, los grandes comentaristas bíblicos, acerca de qué se puede interpretar de esta historia. Bien, yo se la cuento, hay un hombre que Dios levanta en una época muy interesante, por difícil, del pueblo de Dios, donde hay un rey, un rey poderoso, que este hombre ha levantado un altar pagano. En un lugar muy emblemático llamado Betel, para los israelitas Betel era un lugar donde el patriarca Jacob tuvo un encuentro con Dios. Este hombre no tiene la mejor idea de levantar un altar pagano. Y Dios levanta un hombre del cual nosotros desconocemos su nombre y lo conocemos como el hombre de Dios, el varón de Dios, en algunas versiones como el profeta joven. Este hombre se levanta frente al rey y le dice lo siguiente, mirá, acá este altar que vos estás edificando, Dios va a levantar un rey llamado Josías, que lo va a destruir. Y no solo eso, sino que va a tomar huesos de cadáveres y los va a quemar sobre el altar. Eso era, explicándolo, era la forma de profanar un lugar de culto para que no sirviera más. Eso va a ser, el rey se ofende profundamente, lo señala, imagínense la historia, el rey señalando, aprendanlo. Cuando dice eso, la mano se le queda dura. El profeta ora por el rey, recobra la mano y el rey se quiere ganar, congraciar con este hombre y lo invita a comer. Versículo número 8, dice así la palabra del Señor, me acompaña la música. Pero el hombre de Dios le respondió al rey, aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no irá a su casa. Aquí no comeré y no voy a beber agua, porque así me lo ordenó el Señor. No comas pan ni bebas agua y regreses por el mismo camino. Así que se fue. Un hombre que tenía revelación, tenía autoridad de parte de Dios, era valiente, era esforzado, cumplió lo que Dios le había dado. Subió de Jerusalén, fue a Betel, dio la orden, hizo el milagro, dio la palabra y se regresaba a Jerusalén. Camino a Jerusalén, hay un profeta anciano que escucha lo que ha sucedido y lo sale a encontrar en el camino. Versículo número 15, lo invita a comer a su casa. Y el profeta le responde, no puedo contigo ni acompañarte siquiera, tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar, pues el Señor me ha dado esta orden, no comas pan ni bebas agua ni regreses por el mismo camino. Y el anciano, el profeta anciano, le respondió, también soy profeta como tú. Y un ángel, obedeciendo la palabra del Señor, me dijo, llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Y así lo engañó. Repita conmigo, y así lo engañó. Ungido, ungido. Revelación de Dios, revelación de Dios. Valiente, está dispuesto hasta morir, a morir por la causa. Sin embargo, engañado. La palabra del Señor, el Señor Jesús nos dijo que en los últimos tiempos se levantarían falsos cristos, falsos maestros, que buscarían engañar a uno a los escogidos. Escogido, pero engañado. Con propósito, de camino a su Jerusalén, le sale este profeta y lo engaña. Y lo engaña usando un argumento espiritual. Mientras estaban sentados en la mesa, la palabra del Señor vino al profeta, que lo había hecho volver, entonces le dijo, así ha dicho el Señor, porque no has cumplido la orden de Dios y te has vuelto para beber agua, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus padres o de tus antepasados. Era uno de los mayores deshonores que uno podía tener, que sus restos no fueran sepultados en lo que sería el panteón familiano. O sea, vas a morir en el camino, les va a quedar así. Dicho esto, el hombre de Dios se puso en el camino, versículo número 24, pero un león le salió al paso y lo mató y lo dejó tendido en el camino. Sin embargo, el león y el asno se quedaron junto al cuerpo. ¿Se imaginan? Yo creo que piensen la historia. Queda el cuerpo tirado, el león no se come el cuerpo, sino se queda ahí ni se come tampoco el burro. Y el burro huye y se quedan ahí los tres. Como una especie de guardia de honor del cuerpo del profeta fallido. Cuando escucha el profeta anciano lo que ha sucedido, dijo, esto es juicio del Señor. Versículo número 28, salió, encontró el cuerpo tendido en el camino. Entonces el profeta levantó el caráver del hombre de Dios, lo puso en el asno. Versículo 30, lo puso en una tumba de su propiedad, hizo duelo por él. Versículo 31, dijo, cuando yo me muera, entiérrame en la misma tumba donde está enterrado el hombre de Dios y ponga mis huesos junto a los suyos. Historia tremenda. ¿Quién era? ¿Cuáles eran las intenciones del profeta anciano? Leyendo los comentaristas, hay diferentes teorías de cuáles eran las intenciones. Que era envidia, que era solamente que quería congraciarse con él. Otros dicen que era un falso profeta o un profeta desviado de la verdad, que buscaba anular la palabra decretada para el altar de Betel. No lo sabemos ni tampoco es el motivo de lo que hoy quiero compartirte. Hoy quiero compartirte de cuando te sale un profeta viejo en el camino. Porque si el enemigo ve que un poderoso rey no puede derribarte, te enviará un viejo profeta que te saque del camino. A través de manipulación, pérdida de rumbo, propuestas. ¿Cuánta gente ha ido caminando bien en la vida? Soportando y triunfando sobre distintas tentaciones. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Galacia, le dice, Gálatas insensatos, ustedes caminaban bien, pero de pronto se dejaron fascinar. No era gente mala, solamente era gente engañada. Gente que tenía un propósito en Dios, como este profeta. Era valiente, esforzado, quería hacer la obra de Dios. Se enfrentó, proclamó la palabra, se levantó valiente. Sin embargo, le salió un viejo profeta en el camino y él le creyó. El argumento era, un ángel me habló. Porque no hay peor cosa que el espíritu religioso. Es el espíritu más engañador. En nombre de Dios se hacen las peores atrocidades. Y en el nombre de Dios, muchas veces se lastima a la gente. El espíritu religioso fue el que crucificó a Jesús. Yo quiero hablarte, hablarle de corazón a toda la gente que le salió un profeta viejo en el camino. Le pongamos nombre al profeta viejo, le pongamos unos viejos sin propósito para alguien que lo detuvo en la vida, una traición, la manipulación. En la mesa del viejo profeta te sirvieron el pan de la envidia, del chisme, del chantaje emocional. Y el agua del juicio y la condenación. Porque en la mesa del profeta viejo, lo único que encontrás de parte de Dios es una palabra de juicio y condenación. Y de esta manera lo ató tanto, ató su vida y lo ligó a una palabra de juicio y condenación. La palabra era, tenés que regresar a Jerusalén y se perdió en el camino. Cuánta gente buena, cuánta gente con propósito en Dios, cuánta gente que el Espíritu Santo le ha llenado el corazón en algún momento y tenían propósito, tienen propósito todavía. Tenían un destino y de pronto alguien les surgió. Alguien o nuestro pasado que nos sale el camino de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pongámosle distracción del propósito. Pérdida de rumbo, de destino, de camino. Gente que se ata con prácticas. No estoy hablando quizás de la tentación más burda como puede ser que el rey perverso pagano te ofrezca algo. Pero sin embargo alguien con un argumento de piedad te envolvió, te lastimó, tirió y se ligó a tu vida. ¿A cuántas familias le salió un profeta viejo? Con una propuesta de algún tipo de emprendimiento comercial hizo perder años de su vida. Gente que no puede progresar, gente buena, gente que ama a Dios, gente que tiene un destino. En el libro de Ezequiel, en el capítulo número 13, el Señor dice que hay gente que se levanta, como una especie de vendas mágicas es la expresión que usa, para cegar la vida de la gente. Y usa una expresión muy fuerte, cazan las almas al vuelo. Elegidos, pero engañados, manipulados, atrapados. Yo quiero que me dantes su mano al cielo. Porque hoy, esta tarde, es una reunión de bendición, de libertad. Que se van a abrir los cielos, que se va a despejar tu camino. Porque así dice la palabra en el libro de Ezequiel, yo los libraré de esas manos y los soltaré para que vuelen como aves, las almas que están cazando. Hoy, en el nombre de Jesús, hoy te digo que podés volver a volar, que volvés a poder retomar tu camino. En el nombre de Jesús, no importa si se levantó algo o alguien, una situación, tratando de quitarte tu camino en Dios. Hoy, en el nombre de Jesús, hoy se levanta una palabra de libertad. Decirte que huyas de esa mesa. De que no tenés por qué estar comiendo el pan de lástima. El pan de la envidia, del chisme que te dicen. Porque vos veías caminando bien. Tu error fue prestar el oído. Prestarle el corazón. Y te atraparon porque era un argumento supuestamente espiritual. Y lo que hacía sanamente, el servicio para el Señor se te pudo haber apagado. La alegría de estar con tu familia. De pronto se perdió. Porque mirá lo que le dice el profeta viejo. No te vas a reunir con tus antepasados. Hay una separación. Hay un aislamiento. Por eso decía, ¿cuántas familias se le metió un profeta viejo? Y le robó a algún miembro de la familia. Y sufren porque lo ven. Que está encerrado en una relación. Que no tiene el mayor propósito ni sentido. Y parece que el único que no lo ve es él o ella. El profeta viejo. Que a veces te visita por las noches. Yo, por ejemplo, tengo a la noche, tengo un individuo de tres años. Que se siente en los pasitos. Y se me mete en la cama. No, Pedro. Mi nena. Y ahora encima tiene un muñeco. Así que somos cuatro en la cama. Se mete con el muñeco y todo. De la misma manera, a mucha gente se desliza un profeta viejo. Porque simboliza también un espíritu. Y por la noche no pueden conciliar el sueño. Y empieza a trabajar recuerdos, manipulación, preocupación. Se pierde el propósito, la esencia de lo que hacías. Parece que está todo perdido. El libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Hay una palabra que el Señor levanta para una iglesia. Le diga, mire de dónde has caído. Es una palabra de juicio. Es una palabra de amor. Como toda la Biblia. Mira de dónde has caído. Y levántate. Yo quiero que cierre tus ojos. Hoy en el nombre de Jesús. Declaramos. Por la autoridad de la palabra. Que te volvés a levantar. Que te pones en camino. Hacia tu propósito. En el nombre de Jesús. Que sale toda hora el enemigo. De decir, por las noches susurrás. Pidiéndole al Señor. Que te quite una opresión. Que te anima a cerrar los oídos. Al susurro del enemigo. Que te quiere desviar. De tu propósito de gloria. De tu propósito de bendición. La parábola del sembrador. Lo encontramos como los que oprimen. La semilla. El calor. O las aves del cielo. Que te roban la palabra. En el nombre de Jesús. Te anima a levantar tu mano al cielo. Oh Ramay aquí. Espíritu Santo Señor. Actúa. Trae libertad. Trae bendición. Hoy en el nombre de Jesús. Nos levantamos. Decimos que la mesa. De la preocupación. La mesa del chisme. La mesa de la victimización. La mesa del chantaje emocional. No es para nosotros. Que hay libertad en Cristo Jesús. Hoy en el nombre de Jesús. Enviamos palabra de libertad. Se han activado ángeles. En favor de tu familia. En favor de tus hijos. En favor de tus sueños. Todo aquello que se levantaron. En contra de tu vida. En el nombre de Jesús. Para quitarte tu propósito en Dios. Te verán libre. Te verán volar como el águila. En el nombre de Jesús. Siete veces. Puede caer el justo. Pero el Señor lo levanta. No importa si te has desviado. Mejor dicho si importa. Pero lo más importante. Es que hoy te tiende la mano el Señor. Y te dice. Salí de este lugar. Ponete en camino a Jerusalén. Que hay propósito. Que ningún león te comerá en el camino. Que ninguna arma forjada va a triunfar sobre tu vida. Que te espere un propósito grande. Y una bendición. Que todavía no has conocido. Bendito sea el nombre del Señor. Señor. Te animás a dar fuerte ese aplauso. Orra mamá y aquí a Soia. Orra mamá y aquí a Espíritu Santo. Mirá. Tan es la atadura. Y tan fuerte es la historia. Que la profecía se cumple 330 años después. Tenemos que ir al segundo libro de Reyes. Al capítulo 23. Encontramos que justamente un rey. Josías. Derriba ese altar. Y cuando ve que hay un cementerio. Dice. Saquen todos esos huesos. Y qué melón hay. Para profanar para siempre ese lugar. Y ve un monumento. Y pregunté. ¿Qué es? Hubo un profeta. Que dio una palabra. Que usted iba a cumplir esto. Déjenlo. Y allí permanecieron juntos. Los huesos. Del viejo profeta. Y del profeta joven. Ligados. Es una ligadura almática. Es una ligadura. Que solo el poder de Dios. Puede cortar. Yo quiero invitar a que te pongas de pie en esta hora. Borra maya. Que soy. Borra mamaya. El culpable de que alguien se desvíe del camino. No termina siendo el falso profeta. O el profeta viejo. Termina siendo uno que cree. En la mentira. La manipulación. La opresión. La pérdida de rumbo. Son planes del enemigo. Para tu vida. Porque nunca se concretarían si no crees una mentira. Aunque se vista de espiritualidad. No quiere decir que sea verdad. La verdad es. Es que sos un hijo de Dios. Es que sos una hija de Dios. Que hay destino de grandeza para tu vida. Que Jesús triunfó sobre toda opresión. Sobre toda manipulación del enemigo. Para que tengas vida. Y para que tengas vida en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús. Yo voy a que todo cierre en los músicos. Me empezamos a ministrar. Orra maya. Estamos ministrando. Pero todos los músicos. Yo quiero preguntar en esta hora. Mientras todos cerramos los ojos. Si a alguien acá le salió un viejo profeta en el camino. Y le ponga el nombre que le ponga. Que le sea ser libre de algo. Cadena de manipulación. Relaciones incorrectas. Un familiar. Le pide que levante su mano al cielo. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Yo creo que todos en alguna vez nos sentamos en la mesa de un viejo profeta. Yo quiero pedirte. Hoy que le pidas perdón al Señor. Y que sueltes eso en el corazón. Señor yo suelto. Yo suelto. Te digo una cosa. No te queda bien el traje de lástima. El traje de víctima. Aunque te hayas acostumbrado. Te quedas muy mal. Porque no haces juego con tu naturaleza divina. Sos un hijo de Dios. Sos una princesa de Dios. Hay destino. Hay un Jerusalén que te espera. Puede rugir en legón. En el borde del camino. Pero no. Pero no te atacará. Porque contigo. Va el león de Judá. Cuidándote en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero hoy hacer una oración de libertad. Una oración de bendición. Donde está el Espíritu Santo. Hay libertad. Dice la palabra que el yugo se rompe. A causa de la unción. El yugo era lo que se ponía el buey. Era de madera. El buey cuando trabajaba. Comenzaba a transpirar. Y ese cebo. Ese aceite. Iba pudriendo. Ese yugo. Hoy te animás a dejar que el aceite. Comience a fluir en tu vida. Que empiece a romper el yugo. Que empiece a romper la opresión. Hoy el aceite comienza a fluir. En tu familia. Hoy el aceite. Trae libertad. Hoy la visita del Espíritu Santo. Trae un nuevo comienzo. Te pone de nuevo en el camino. Hoy el Espíritu Santo te toca. Te animas a levantar tu mano. Padre en el nombre de Jesús. Cada mano que se levanta. En este lugar. En el nombre de Jesús. Es libre. Es bendecido. Toda cadena. En el nombre de Jesús. Cae. Se rompe por el poder de la palabra. Trabajos espirituales. Ataduras almáticas. En el nombre de Jesús. Hoy se corta en el nombre. Que sobre todo nombre. Hoy sale la gente. Que se ha metido en tu familia. Para dañarte. Para quitarte del camino. Del propósito. Hoy viene el fuego. Del Espíritu Santo. A calentar tu corazón. Comienza a fluir. Comienza. En el aceite. A crecer. A fluir. Oh ramaya. Calla la laquía. Oh ramasoy. Calla la laquía. Oh ramamaya. Calla la laquía. Hay gente que dice. Que esto que habla el pastor. Es una evidencia. Del poder del Espíritu Santo. Hablar en nuevas lenguas. Comience a adorar al Señor. Comience a aclamar al Señor. Diga. Señor lléname. 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 Dígale con sus palabras. El Señor le está tocando. El Señor le está tomando. El Señor le está tocando. Usted no se preocupe. Si alguien cae. Se comienza. A moverse medio extraño. Es la libertad del Espíritu Santo. Veo las manos que se mueven. Es el Espíritu Santo. Que te está tocando. Que te está incendiando el corazón. Salí de la mesa. Del viejo profeta. Vuelve camino a Jerusalén. Dios te toma. Dios te transforma. El mejor tiempo. No es el que pasó. No lo creas. El mejor tiempo no es el que pasó. El mejor tiempo es el que viene. Porque nueva misericordia. Nos acompañan cada día. Porque nueva es la misericordia. Y se renueva de nuestro Señor. Día a día. Oh Ramayacaya. La alegría. Sale el sol de justicia sobre tu vida. Te bendigo hermano. Bendigo tu vida. Bendigo tu familia. En el nombre de Jesús. Cantamos al Señor. Bendigo tu familia. 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 Gracias.